En Noruega, cuando alguien dice que esquía no se refiere al esquí que conocemos nosotros Eso lo llaman downhill skiing, cuando se refiere a que esquían es básicamente esquí de fondo Lo que se llama cross country skiing y bueno, os lo digo porque hoy voy a hacer por primera vez cross country ski Con un amigo de clase y unos amigos, así que bueno, a ver qué tal, seguro que está muy guay Es un deporte que, no sé, de primeras creo que será parecido a correr, digamos, un deporte así de fondo Pero bueno, tener que ir por el bosque en medio de la naturaleza con todo nevado tiene que estar brutal Es muy típico también porque bueno, a pesar de que hace mucho frío y todo, aquí pues tampoco hay tanta tanta montaña Entonces pues es un deporte muy popular, hay distintas modalidades, está el freestyle y el normal supongo Hoy supongo que haremos el normal, que vas básicamente por unos raíles Y te vas empujando, no sé, no tengo ni idea, ahora veremos Ok, ya estamos en el camino hacia la montaña, tenemos el profesor de maestría aquí Sí, soy el entrenador, no te preocupes, Simon Sí, súper listo Sí, hemos listado el sol a 12, así que tenemos que esperar un poco Pero va a llegar, va a llegar Así que aquí estamos, este es el skijump Puedes imaginar que está aquí, pero no puedes ver ¡Puedes, listo! ¡Puedes empezar! ¡Puedes empezar! ¡My Dios mío, veamos algo como! ¡Socundimos como heces! O es que ya está bien ¿Estás bien? Bien, profesor, ¿Cómo funciona? ¿Pueden funcionar? Sin estar en la cabeza Ok, primer intento ¿Qué piensa el profesor? Tenemos algo que trabajar, al menos Podemos ir solo hacia arriba Estamos llegando Fue bien, creo que fue bien Y me gusta, así que es perfecto ¿Qué tal a ti, chicas? ¿Te gusta? Winter Olympics 2022 Perfecto Este es lo que llamamos Enkel danse Easy stuff No puedo continuar No puedo continuar No puedo continuar No podemos entrar aquí Pero puedes entender por la razón ¡Nice! ¡Vamos! 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 Esto es como biéthlón Así que vas en un rato Y luego 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 vas en dos rato Y luego es la última rata ¿Cuál es la rata? La rata está en dos horas Así que debemos calmar Y luego vamos a beber Y luego vamos a comer Y ahora vamos a hacer algo eso es suficiente y vamos a grabar ahora 2 minutos de grabar sí, 2 minutos como dijimos antes hemos listado el sol y aquí tenemos un poco un poco ok chicos nos dijeron que probablemente estamos en la top 10 de los escuarios españoles eso es genial estamos en la top 10 en España estoy en la top 100.000 en Noruega eso es lo que pasa cuando eres de Noruega buena sesión buena sesión vamos a regresar por supuesto locos locos